Estamos con The Beats, ya unos amigos de pronto.com.ar, ¿cómo están chicos? Muy bien, muy contentos, la verdad que sí. Muy bien, ¿acá? Muy bien, sí, como siempre. Bueno, 30 años de homenaje, ¿cómo se preparan y cuál piensan que es la clave? Porque, o sea, 30 años de carrera es muy complicado de alcanzar y con tanto éxito. Bueno, clave una no hay, calculo que es la perseverancia, el amor por los Beatles y principalmente la gente. Que nosotros trabajamos cada año para que el espectáculo sea distinto y que siempre esté a la vanguardia y la gente siempre se encuentre con cosas nuevas, pero principalmente son ellos los que dicen sí o no cuando vienen a la boletería, sacan una entrada y disfrutan con nosotros del espectáculo, ¿no? Así es. Sí, yo creo que justamente lo que decía un poco acá Patricio, que es ir cambiando y renovándonos año a año en nuestro espectáculo para darle siempre una propuesta diferente al público, que es el que nos sigue y el que marca que nosotros estemos todavía arriba del escenario. Muy bien, a lo largo de los años nos fueron sorprendiendo con cada show con algo nuevo, se fueron renovando, presentando cosas nuevas. ¿Con qué nos vamos a encontrar en noviembre de este año? Bueno, tenemos muchas cosas nuevas, como vos decías, en el espectáculo, ya que el año pasado estuvimos en Liverpool y en Londres, estuvimos grabando en Abbey Road, filmamos muchas cosas para el espectáculo que se van a estar proyectando. También hicimos un videoclip de una canción propia que se llama Like a Beat, que está toda rodada en escenarios naturales, en cada uno de los lugares donde estuvieron los Beatles, en los Rigby, en Strawberry Fields, también tiene partes en Abbey Road. Así que la gente se va a poder encontrar un poco con eso. Y durante el espectáculo también tenemos escenografías nuevas, nuevo repertorio, cambios de vestuarios distintos. Así que siempre hay un ayornamiento del espectáculo, así que van a ver todo eso. ¿Por qué creen ustedes que hacen transmitir ese espíritu Beatles al público? Porque les llega la verdad. Nosotros fuimos a ver el show y es increíble. O sea, vemos a los Beatles en el escenario realmente. Bueno, lo que pasa es que nosotros somos realmente fanáticos de los Beatles y creo que lo hacemos esto con mucha pasión, con mucha emoción. Nos emociona a nosotros tocar las canciones de los Beatles. Entonces yo creo que eso se transmite a la gente. Y bueno, la gente, por supuesto, como te decía antes, pone su cuota de emoción y entonces se provoca una energía entre el público y nosotros que hace que los espectáculos sean lo que vos viviste la otra vez que estuviste viendo el show. Sabemos que el éxito a veces no te deja mantener una vida como tranquila, pasiva. ¿Tienen algún tipo de cable a tierra que los mantenga en la vida cotidiana, no volar? Siempre hay un cable a tierra. Cuando te levantás estás enfrente al espejo y sos vos, siempre sos vos. Cuando se termina también la función somos nosotros mismos. Nosotros hacemos un personaje que obviamente como un actor encara ciertos personajes. Nosotros, a diferencia de un actor que por ahí le toca vivir un personaje distinto cada año en una obra de teatro, en un programa de televisión, nosotros tenemos un personaje de por vida porque aparte lo amamos, amamos lo que hacemos. Pero el cable a tierra está todos los días. Obviamente uno es uno y disfrutamos de cada pequeña cosa, no solo de lo que hacemos a nivel artístico, sino también de nuestras vidas personales. Sí, el cable a tierra es la música, es nuestro cable a tierra, pero también puede ser alguna otra actividad artística como leer algún libro, mirar alguna serie de películas. Esas son cosas que te desconectan un poco de lo que venís haciendo. Pensá que trabajamos generalmente de miércoles a domingo, estamos girando. Así que bueno, cuando tenemos un rato para el esparcimiento, hacemos otras cosas. Bueno, hablando un poco de un rato para uno mismo, ¿alguna vez pensaron en hacer algo diferente a esto? Ni se les cruza por la cabeza. Lo que pasa es que es una cuestión de tiempo. Nos encantaría hacer mil cosas. Inclusive con los beats también tenemos un montón de ideas que a veces con el tiempo estamos muy escasos. Entonces entre gira y gira nos queda muy poquito como para decir lo que hablábamos antes, perdón, del cable a tierra y vivir nuestras vidas. Si encaramos otro proyecto después no tendríamos cable a tierra ni vida. Nada de eso. Pero bueno, qué sé yo, con el tiempo haremos y encararemos nuevas cosas, claro que sí. Hace un tiempo presentaron su libro, 1, 2, 3, 4, que fue un éxito. Hasta el día de hoy sigue siendo un éxito. ¿Tienen algún proyecto así parecido que quieran presentar, donde se muestran un poco más, otro perfil de lo que son ustedes también? Bueno, sí, va a salir la segunda parte del libro el año que viene o en el 2020 tal vez porque todavía estamos dándole los retoques finales. Y sí, tenemos muchas cosas que no contamos obviamente para no justamente que la sorpresa sea sorpresa en su momento. Pero sí, como te dije antes, con muchas ganas de hacer muchas cosas y con los beats tenemos muchas novedades por delante todavía que por ahí van a salir el año que viene, el 2019. Bueno, si pueden invitar a todo el público de pronto para el show en el Gran Rex. Así es, los esperamos a todos el próximo 9 de noviembre con nuestro espectáculo 30 años de homenaje en el Gran Rex que prácticamente ya es nuestra casa hace casi 20 años y siempre disfrutamos del público de Capital Federal que es nuestra casa también, así que nos va a encantar estar ahí.